Reflexionando, para vivir, para ser mejor cada día. Solamente es capaz de realizar sus sueños, aquel, aquel que cuando llega la hora, sabe estar despierto. Esta vida, esta vida, amigas, amigos, es de oportunidades, esta vida es de actitudes. Por ello, hay que saber combinar actitudes y oportunidades, oportunidades y actitudes. Hay que saberlas combinar, hay que saberlas entremezclar. Pues, solamente será capaz de realizar todos sus sueños, todos sus anhelos, todas sus inquietudes. Aquel, aquel que se mantenga despierto, se mantenga alerta, para así, miren, cachar así en el vuelo, las oportunidades cuando llegue la hora. Por ello, amigas, amigos, siempre, siempre, solamente es capaz de realizar sus sueños, aquel que cuando llega la hora, sabe, se mantiene despierto.